Enfócate en ti, en tus metas Porque la gente es pasajera Y quien quiera estar a tu lado No estará para siempre En las buenas y en las malas Te lo dice Charita lice Charita lice Charita lice La chinita del amor Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti Es que no puedo estar sin ti Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Gracias por compartir un pedacito de tu vida conmigo Te amo Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú mi amor, solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti, sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, tú eres todo para mí Y esta canción para todos los corazones enamorados Oh, 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 oh Gracias por ver el video.